Gracias por recibirnos una vez más. ¿Cómo se siente? ¿Cómo siente la presión que debe haber a una semana de haber ganado la elección y a 15 días de asumir como presidente? ¿Cómo sentís la presión? En primer lugar, gracias por la visita, Luis. Es un placer tener esta conversación contigo. Segundo, no siento presión. A mí los argentinos me encomendaron un trabajo y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que ese trabajo sea hecho de manera óptima. Estamos armando un equipo de lujo y la realidad es que no lo sentimos como una presión. Es un trabajo del cual hay que hacerlo y lo pensamos de esa manera. ¿Por qué le estás diciendo a tu mesa chica que presten la atención a un par de datos? Uno, el riesgo país. Y otro, el aumento de la cotización de las empresas argentinas en Buenos Aires y en la Bolsa de Nueva York. Bueno, eso es muy importante porque lo que va a marcar está claro que estamos frente a una situación extremadamente complicada. Argentina está al borde de la crisis más importante de su historia. combina lo peor de la previa del Rodrigazo del 75 con el desequilibrio en el balance del Banco Central que teníamos en el año 89 previo a la hiper de Alfonsín y con indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001. Por lo tanto, estamos frente a una situación extremadamente delicada, inexorablemente el ajuste va a haber que hacerlo. El punto es que ese ajuste es desordenado con consecuencias sociales extravagantes directamente, dantescas, con un dolor del cual tardaríamos muchísimos años en salir y eso si nos propusieramos salir. Es algo que no necesariamente tiene que suceder eso. Puede pasarte como Venezuela y te vas a cualquier lado. O alternativamente hacer el ajuste como corresponde, poner la macroeconomía en orden y eso evidentemente también va a tener consecuencias negativas, pero son transitorias y una vez que se acomoda la macroeconomía, se dan las condiciones para que todo vuelva a estar mejor. ¿Por qué es tan importante este indicador? ¿El de riesgo país o el...? Bueno, están relacionados. En realidad cuando baja el riesgo país lo que está pasando, que es la contracara de que están subiendo el precio de los bonos, quiere decir que la tasa de interés está bajando. Y cuando la tasa de interés está bajando, pero por condiciones naturales, no por algo artificial generado por el gobierno, todos los activos de la economía valen más. Que eso es lo que vos ves en materia de los precios de las acciones. Vos fijate que el riesgo país pasó de niveles de 2.700 a estar debajo de 2.000. 1.960 al viernes. Exacto. Casi comprimimos 800 puntos básicos de riesgo país. Al mismo tiempo, las acciones en promedio subieron más de 40% en dólares y en el caso de YPF subieron 64%. Es decir que cuando vos generás estos incrementos en los precios de los activos financieros, la contracara es que quiere decir que tiene sentido invertir. Y eso no es menor, porque ¿cuál es el punto central? Cuanto más rápidamente baje la tasa de interés, el impacto negativo sobre lo que tiene que ver el nivel de actividad va a ser mucho menor. Y el sufrimiento va a ser mucho menor. Por lo tanto, esto nos ha dado mayores fuerzas para redoblar nuestra apuesta en favor del equilibrio fiscal y del respeto de los derechos de propiedad a rajatabla, porque evidentemente el mercado leyó la señal a la perfección. Por lo tanto, nosotros vamos a avanzar en esta agenda de una manera inclaudicable, porque si nos acompañan los mercados financieros y las tasas de interés caen, va a ser doloroso, pero va a ser mucho menos doloroso. Es decir, cuanto más caiga la tasa de interés, menos va a doler. Menos recesión, digamos. Exactamente. Es decir, vas a tener una B, pero la profundidad de la B corta va a depender de cuánto baja la tasa de interés. Si baja poco, va a ser muy aguda. Si baja mucho, la B casi se vuelve una tilde. Bueno, ¿cómo fue la reunión con Cristalina Giorgieva? ¿Fue protocolar o genera expectativas? Yo pienso en un préstamo del Fondo Monetario. A ver, vamos por partes. La reunión tenía un carácter protocolar. Es decir, las reuniones protocolares suelen durar unos 15 minutos. Bueno, salió tan bien la reunión, se encaminó tan bien la reunión que hablamos una hora y hablamos de nuestros planes en materia de política fiscal, política monetaria, política cambiaria, política en lo que tiene que ver con la desregulación y la modernización del Estado, en todo lo que tenemos planeado hacer en términos de modernización del mercado laboral. Y la verdad es que la charla se volvió muy interesante. Y básicamente lo que nosotros vamos a estar pidiendo, en principio, es el rollover, digamos, poner en track el acuerdo que está muy lesionado. Hay sindicalistas y dirigentes sociales que ya anticiparon que van a salir a las calles. Salieron la semana pasada, están planeando movilizaciones para después de que asumas. ¿Cómo va a responder el gobierno frente a eso? Dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada. ¿Qué significa eso? Que aquellos que violen la ley, digamos, van a pagar las consecuencias. Es decir, la protesta tiene sentido, la protesta es algo consagrado, pero eso no tiene que violentar las libertades del resto de los argentinos. Por lo tanto, y yo creo que además, en la medida que comprendan la naturaleza del desequilibrio que enfrenta la economía argentina, ahí también nosotros vamos a tener que hacer un gran esfuerzo en saber comunicarlo bien. Es decir, miren, nosotros estamos pensando en los argentinos y nosotros estamos buscando la solución que genere el menor daño posible. Si no es que somos un conjunto de sádicos que queremos generar dolor en la gente, lo que nosotros decimos es, el camino alternativo es un desastre. Y es como abrir la caja de Pandora, no sabes dónde terminás. Entonces, la realidad es que nosotros, el ajuste va a tomar el lugar igual. Lo que pasa es que puede ser hecho por las buenas o por las malas. Por las malas y desordenados siempre termina mal. Nosotros proponemos un camino que una vez que pongamos en caja la macroeconomía, que la tasa de inflación empiece a ceder, que los salarios reales y la actividad empiecen a mejorar con la consecuente caída de pobreza e indigencia, eso nos va a permitir abrir las bases o sendar las bases de un proceso de crecimiento genuino. Presidente, hay quienes dicen que las idas y vueltas en los nombramientos son propias de los cambios de gobierno, que pasan en todos los gobiernos. Y otros hablan de improvisación. ¿Cómo definirías lo que está pasando vos? A ver, lo que uno ve es que... Yo te hago una pregunta. Si vos mirás la última semana, pasaron un montón de cosas. La pregunta es, si pasaron un montón de cosas, vos tenés que ir adaptando. Si no, esa inflexibilidad te hace que te estrese contra la pared. ¿A vos no te asusta eso ni te parece? No, es parte de un proceso natural donde nosotros estamos buscando el mejor equipo posible. O sea, nosotros estamos, la verdad que estamos armando un seleccionado. O sea, esa es la realidad. Entonces, y a veces la propia dinámica, hay jugadores que dicen, no, bueno, este partido no me interesa. Y bueno, entonces hay que... Digo, no es fácil ver cómo se mueven todas estas cosas. Hay gente que le genera miedo. Vos decís que cuando se acerca el día de... Claro, sí, desde la tribuna se ve muy fácil. Pero cuando te tenés que calzar los cortos y los botines, la cosa cambia un poco y ahí muchos se dan cuenta que no era para ellos. ¿Cuál es tu relación con el pro hoy? ¿Con Macri? ¿Estás hablando con él? ¿Están tratando de integrar los equipos? ¿Hay tiras y aflojes? ¿Cómo lo podés definir? A ver, yo, si me lo permitís, voy desde lo más general a lo más particular. Yo lo primero que tengo es un profundo agradecimiento tanto para el presidente Macri como para con la señora Bullrich. Ellos tuvieron una actitud extremadamente generosa y yo creo que va a ser un hecho que va a ser reconocido por la historia. Porque han tenido grandeza en reconocer que se eligió una opción de cambio distinta a la que estaban proponiendo ellos. Pero como el cambio era en la misma dirección y como gran parte de la agenda era común, ellos decidieron apoyar. Eso a mí me parece de un valor enorme. Y eso ellos lo hicieron de manera incondicional. Ellos no pusieron ninguna restricción, no pusieron nada. Ese es, si vos querés, es el marco general. No quieren pago, devuelta, factura. Ese es el marco general. Exacto. Y de hecho no lo hicieron. Ahora, después hay otras cosas que sí ocurren. Cuando nosotros empezamos a construir los equipos, muchas personas, la verdad que son personas o profesionales que tenemos mucho en común. Y está claro que si no estuvieran de un lado estarían del otro, digamos, por lo que el cambio representa. Ten en cuenta que cerca del 90% de la agenda estamos de acuerdo. Entonces, eso lo que abre es una posibilidad de integración de equipos y de fusión de equipos que nos permite construir un equipo todavía muchísimo mejor porque amplía el menú de opciones para elegir a los mejores. Y a mí eso, pero eso, digamos, a mí no me impone nadie, nada. Pero si yo veo un cuadro que me parece fabuloso, que yo no lo podía, que lo hubiera incorporado, pero no lo podía incorporar porque estaba en otra estructura. Y ahora... ¿Lo llamás? No, ¿qué te parece? No, pero quiero decir, ¿lo llamás vos? Sí. ¿O son negociaciones que son entre fuerzas políticas? No, no los llamo yo directamente. Es una cuestión de fuerzas políticas. Es decir, yo quiero tener a los mejores. Y te voy a decir algo. En el caso del PRO, la alineación es más fácil porque tenemos un conjunto de, digamos, de puntos en común del 90%. Pero si en otras fuerzas aparecieran gente valiosa, no tengas dudas que los vas a ver dentro del equipo. O sea, esto... ¿Sabes qué, Luis? Acá hay un problema enorme. Entonces, necesito los mejores para resolver un problema de características enormes. Y en eso estamos. Ok. Por ejemplo, ¿qué papel va a jugar finalmente Luis Toto Caputo? Que estuvo con los banqueros. Porque dice, bueno, va a ser ministro, va a ser presidente del Banco Central, secretario de Finanzas. ¿Qué papel va a jugar? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Más allá de que las definiciones finales estarán el 10 de diciembre. Ahora, está claro que Argentina tiene un problema enorme con el balance de los bancos. Es decir, con el balance del Banco Central, que tiene que ver con el problema de las LELICS. Eso, para tener un orden de magnitudes, haría que si vos te vas a un equilibrio tipo Rodrigazo, la llamada inflacionaria, te la podría multiplicar por cuatro. Primer punto, no menor. Recordemos que el Rodrigazo implicó multiplicar por seis la tasa de inflación. 4% de pobreza, 25% de pobreza en unos días. Exacto. Entonces, pensá en lo siguiente. Si el Rodrigazo implicó multiplicar por tres la tasa de inflación, por lo menos estaríamos hablando de un 1.800%. Sí, no, discúlpame. No. Por seis, sí, 1.800. Ahora, pero además, el problema es del doble del que teníamos en el Rodrigazo, con lo cual estaríamos en 3.600. Bueno, ahora ponele un problema en el balance del Banco Central que te la multiplique por cuatro. Listo, es un desastre. Tenés que desarmar la bola de la LELICS por 25 mil millones de dólares, aproximadamente. Exactamente. El equivalente. ¿Para qué? Para evitar la hiper. Es clave para evitar la hiper. Digamos, es fundamental. Y al margen de eso, porque además te permite abrir el cepo y eso hace que te baje la tasa de interés, que te aumente la actividad económica, que te rebote el empleo, que te mejore los salarios reales. Que vayas a una hiper como la que acabas de describir. Exacto. Entonces, necesito a alguien que tenga una muñeca financiera experta. ¿Para qué? Para desarmar ese problema de las LELICS. Dicho esto, creo que no hay mayor experto financiero en Argentina que... Caputo. Luis Toto Caputo. Entonces, es el ideal para desarmar ese problema y vos fijate que el otro día tuvo una reunión con 20 banqueros y salieron todos contentos. Es decir, hay principio de solución. Esa también es una excelente noticia. ¿Y a vos no te importa tanto que sea ministro o secretario de Hacienda? Bueno, eso se va a definir conforme a cómo haya que acomodar el organigrama para mejorar la solución. Incluido el presidente del Banco Central. Incluido el presidente del Banco Central. Aquí va a ser uno y después va a ser... Bueno, está bien, ese tipo de cuestiones ocurren y lo que hay que entender es que esto es un proceso. Nunca dijimos que, por ejemplo, la eliminación del Banco Central iba a ser instantánea. Bueno, hay todo un proceso de reconstrucción. Bueno, estamos trabajando en todo ese proceso de reconstrucción. o sea, hoy mi prioridad, Luis, mi prioridad a nivel económico es evitar la hiperinflación. Es decir, y voy a utilizar todos los medios dentro de la ley respetando los contratos y respetando los derechos de propiedad para dar una solución que minimice esto porque si no el daño nos va a llevar a los niveles de pobreza, a nivel del 95%. Entonces, la verdad que los detalles de 25º orden y que la discusión de... ¿Sabes qué? No me importa. Yo tengo que resolver un problema grave. Sí, sí. El Congreso es importante y más allá de los nombres que aparecen y que se disputan está Cristian Ritondo, Florencio Randazzo, hay un diputado de la Libertad Avanza que están entre los nombres que lo pueden ocupar. ¿Qué vas a decidir vos ahí? Ahí la decisión también va a ser de las fuerzas con las que discuta y tuya. La decisión del presidente de la Cámara va a ser tuya. Bueno, pero ahí lo que nosotros vamos a buscar es el mejor equilibrio político para que las leyes tomen curso. Es decir, nosotros... Gobernabilidad. Exactamente. Nosotros, pensá que nosotros el día 11 entra un paquete enorme de leyes con toda la reforma del Estado y un montón de leyes asociadas a ello. Por lo tanto, no es que nosotros vamos a esperar a marzo... No, no, que vengan las ordinarias. No, vamos a llamar a sesiones extraordinarias y vamos a tratar todos estos temas porque es urgente, urgente, no podemos esperar hasta marzo. ¿Sabes por qué? Porque en marzo empieza a caer la demanda de dinero. Por lo tanto, más vale que los problemas del Banco Central los resolvamos cuanto antes y no solo eso, sino que además empecemos a resolver la cuestión fiscal para que no solo frenar con la emisión contra déficit fiscal, sino también para que, como la inflación está tomando curso, limpiar el sobrante de dinero por suba del PBI nominal. ¿Vos te referís a eso cuando hablas de plan de shock? Sí, claro. ¿De qué hablas cuando hablas de shock? Cuando yo hablo de plan de shock hablo de poner en caja las cuentas públicas, hablo básicamente de lo que tiene que ver con la solución de las LELICS, arreglar el balance del Banco Central y una vez que eso lo tenemos encaminado empezar a abrir el cepo y ir hacia una unificación cambiaria. ¿Qué vas a hacer con las provincias? ¿Con la coparticipación? ¿Con algunos fondos? ¿Con los fondos discrecionales como los ATN? ¿Con fondos que piden las provincias porque no se los dan? Bueno, lo primero que hay que entender es que la coparticipación está fija. O sea, eso es una cuestión. Y de hecho, la Constitución del 94 dio un mandato para arreglarla y todavía no se arregló. Bueno, eso tiene esa dinámica y está explicitado en la Constitución cómo se arregla. Por lo tanto, digo, no puedo hacer nada al respecto. Ahora, lo que sí... Te doy ejemplos. Pero las transferencias discrecionales... Bueno, acá lo que hoy manda es el criterio de la caja. Acá, Luis... ¿En qué sentido? Que no hay plata. Entonces, yo no te puedo dar la plata que no tengo. Yo no puedo darte plata para que después darme vuelta e ir al Banco Central y pedir imprimir dinero. No, se acabó. Eso no es una solución. Lo que tenía, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires hasta hace cinco minutos. Bueno, yo no voy a utilizar el Banco Central para engañar a los individuos. Vamos, responsabilidad fiscal. Todos tienen que poner las cuentas en orden. Las transferencias discrecionales hasta que no lleguemos a una caja nula, no va a haber para nadie. ¿Qué significa una caja? No voy a... A ver, que el resultado financiero sea nulo. Es decir, entonces, porque vos cuando el resultado financiero es negativo te tenés que endeudar. Esa deuda puede ser con el mercado o puede ser con lo que es la emisión monetaria que es endeudarte contra el Banco Central. No vas a emitir para... Es que quiero cortar con la emisión monetaria. Entonces, fíjate que yo estoy cortando con la emisión monetaria porque si hacemos el resultado fiscal neutro, o sea, que no emitís más por el fisco y además de resolvés el problema de las Lelix, ese crecimiento endógeno de la cantidad de dinero también lo frenás. Entonces, se corta con la emisión monetaria y ahí ya vos lo sabés, tenemos que esperar entre 18 y 24 meses para exterminar la inflación. Pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Viste que el gobierno central, el que termina, le quitó fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para dárselo a las provincias. Ahí vas a tener que... digamos, yo en eso me... ¿Se lo vas a devolver o no? Yo me manifesté en contra, digamos, cuando pasó eso. Así es que yo apoyé el planteo de la ciudad, digamos, a pesar de que tenía una diferencia profunda con el jefe de gabinete, pero eso, digo, lo que está mal, está mal. O sea, y eso, bueno, se tendrá que arreglar y... y de vuelta. Pero, lo que quiero que quede claro, también, que quizás es más importante, acá hay cambio de régimen. Acá hay cambio de régimen. ¿Qué significa eso? Vamos a poner de patas para arriba la organización económica. Es decir, esta organización económica nos está llevando a ser el país más miserable del mundo. Luis, nosotros entramos al siglo XX siendo el país más rico del mundo. No puede ser que hoy seamos 130, tengamos cerca de 50% de pobres y más de 10% de indigentes. No puede ser. No puede ser. Yo no quiero una Argentina que sea la villa de miseria más grande del mundo. Entonces, bueno, pero para eso tenés que hacer un cambio de régimen. Bueno, nosotros estamos proponiendo un cambio de régimen que implica volver a abrazar las ideas de la libertad. Y todo el conjunto de reformas va a estar destinada a qué? A incrementar la libertad. ¿Por qué? Porque aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. A ver, el gobierno que se va está colaborando con la transición. Yo tengo datos de gente que meten por la ventana todos los días a esta hora, un domingo, por ejemplo. ¿Qué van a hacer con eso ustedes? ¿Tienen los papeles? Mirá, que lo sigan haciendo. Nosotros vamos a un cambio de régimen y vamos a poner las cuentas en orden. Vamos a modificar la base contractual de esta economía tal que estén dadas las condiciones para hacer todos los cambios estructurales para que Argentina sea potencia. Nosotros, o sea, con lo cual, ¿sabes qué? no puedo evitar lo que están haciendo. No puedo evitarlo. Pero sí... Porque no asumiste todavía. Exacto. Pero el 10 de diciembre sí va a depender de mí. Y ahí nosotros tenemos... Acá hay algo importante. No solo que vos tenés que saber qué hacer, que es algo muy importante, tenés que saber cómo hacerlo, que también es importante. pero hay un elemento crucial, fundamental, que es la convicción. A mí me podrás criticar lo que quieras. Lo único que no vas a tener duda es que yo estoy convencido. Es decir, yo estoy convencido, yo tengo la convicción de poner de pie a la Argentina volviendo a abrazar las ideas de la libertad. Son las que propuso Alberti y la Constitución en el 53. Y no tenés miedo que te metan mucha gente en la calle y que generen una resistencia parecida a las 14 toneladas de piedra, a lo que están anunciando todo el tiempo desde que ganaste las elecciones. Pregunta, cuando vos tuviste que enfrentarte a un desafío grande y que eso después se materializó en un gran logro para tu vida, ¿fue fácil? Bueno, lo que pasa es que la dimensión de lo que querés hacer vos es un poquitito más grande que cualquier cosa que me haya imaginado en mi vida, por ejemplo, porque sos el presidente. Bueno, quizás soy una persona que tiene convicciones un poquitito más grande también. Yo estoy convencido y lo voy a hacer porque es la forma en la cual vamos a poner este país de pie. Fíjate que a lo largo de este devenir de los últimos años en la cual la dinámica de los hechos el orden espontáneo puro me puso en un sendero que parecía un sueño al inicio la idea de llegar a la presidencia y ahora estoy acá. Nadie cree. Bueno, muy poco. sí, mi hermana y el genio de Santiago Caputo o sea, sacando esas dos mentes brillantes pero esto es muy importante fíjate que yo recurrentemente usé la figura de Pellegrini ¿por qué usé la figura de Pellegrini? Pellegrini asume en un contexto de crisis muy profunda y Pellegrini decide hacer lo que hay que hacer con lo cual se tiene que comer todos los costos o sea, le llenaron la cara de dedos a punto tal a punto tal que cuando termina su mandato uno de sus asesores le dice mire, don Carlos salga por el costado y justo a Pellegrini que era un señor de carácter fuerte con lo cual se abrochó el frac se puso la galera tomó el bastón y salió por la escalina hasta el principal evidentemente esas dos cuadras y media la gente le dijo de todo ¿cómo lo recuerda hoy la gente? ¿cómo? el piloto de tormentas ese es el modelo es decir alguien que esté dispuesto a hacer lo que tenga que hacer aun cuando eso implique poner el lomo y que te revienten a palos pero ¿sabes qué? pero alguien lo tiene que hacer Luis alguien lo tiene que hacer te doy un ejemplo los planes sociales van a ser entregados directamente a los beneficiarios porque eso te va a poner eso va a ser o sea todos los tipos que se yo los beliboni los pérsicos los los gravoy de la vida me encanta me encanta la pregunta porque hay dos cosas que hay la primera es si vamos a terminar con los intermediarios para que no sean además utilizados de la manera que son utilizados y la única excepción a lo que yo dije nadie va a poder gastar un mango de más porque le corto la mano la única billetera que está abierta es la de Petovelo es decir la única que puede gastar más es la ministra de Capital Humano ¿por qué? porque nosotros la verdad es que no sabemos cuánto tiempo va a durar esa transición hasta que estabilizamos la economía entonces vos eso no lo puedes hacer sin contención social y es la única billetera que está abierta eso implica que las otras billeteras o sea si la billetera de Capital Humano necesita más plata se achican las otras no es negociable el resultado fiscal bueno pero por ejemplo la obra pública que según algunos yo no sé cómo son los números pero dice que podrían dejar en la calle si uno termina con la obra pública ya no sé 100.000 200.000 250.000 personas ¿se va a parar en este mismo instante a partir del 10 de diciembre o es otra dinámica? lo que manda es la caja si vos de vuelta suponete que Dios no quiera un ejemplo te cayeran a la mitad los ingresos digo vos no venías ahorrando el 50% así que primero te vas a comer el ahorro y segundo ¿qué es lo que pasa? entre comer y pintar la casa ¿qué haces? comer voy a comer bueno entonces mientras que no tengamos plata no pintamos la casa Dios no invertís no invertís o sea a ver Dios no es que ¿sabes lo que pasa Luis? que cuando llega el momento de ajustar todo dices sí, sí, hay que ajustar pero no la mía la mía no no, bueno, no eso decía Macri bueno, exacto que todos los empresarios se reunían y decían sí, sí, hay que ajustar hay que ajustar sí, pero después le pedían que la mía está ¿no? bueno vamos a cortar donde se puede cortar digamos todas las partidas que se puedan cortar se van a cortar o sea hay que entender que no hacerlo porque así todos todos tienen alguna justificación para que su partida no se toque pero si no lo hacemos el tamaño de la crisis que vamos a tener va a ser homérico es decir y entonces ni cíclope ni un ejército de cíclopes lo va a resolver entiendo no nos metamos empresa por empresa pero vos dijiste en algún momento creo que lo seguís sosteniendo vamos a privatizar todas las empresas del Estado que se puedan privatizar todo lo que se pueda privatizar lo vamos a privatizar o sea la función del Estado no es ser empresario no es ser empresario porque la lógica del empresario lo que lo mueve ¿sabes cuál es ¿conocés el chiste ese? ¿cuál es el órgano más sensible del ser humano? ¿el bolsillo? claro bueno el empresario lo tiene exacerbado entonces si vos tenés pérdidas ¿qué es lo que pasa? perdés tu capital entonces te moves y le buscas la vuelta salís o sea hacés lo que fuera pero y de última si perdés el problema te queda en vos el problema con el Estado es que cuando pierde plata te pasa la cuenta y se agranda encima entonces no funciona el sistema de incentivo no funciona es un oxímoron hablar de empresa del Estado no existe eso entonces todo lo que está digamos se pueda traspasar al sector privado va a ser traspasado al sector privado ahora tiene dinámicas o sea eso no es un proceso instantáneo por ejemplo el caso YPF caso YPF nosotros tenemos todo un programa de racionalización de YPF ¿sí? de ponerla en caja y después venderla bien no digamos o sea vender el estropicio que hizo Kicillof ¿me comprendí? dos o tres preguntas más porque ya se nos está acabando el tiempo y agradecemos estás por viajar en unos minutos ¿dónde y para qué? lo que puedas contar si el viaje ahora primero voy a New York voy a al oil voy a ir a rezar ¿qué es? ¿qué es al oil? el oil es el lugar donde rezaba el rebe ¿quién es el rebe? el rebe un rabino un rabino de Lubavitch que falleció en 1994 exactamente digamos que ha sido un hombre de gran influencia a nivel mundial una persona muy espiritual y él rezaba en en la tumba de 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 su suegro entonces muchos vamos y rezamos ahí y y bueno y básicamente voy a ir a dar las gracias porque bueno yo ahora lo puedo decir cuando fui lo que yo hice fue pedir que me diera sabiduría coraje y y templanza sabiduría para separar el bien del mal coraje para elegir el bien y templanza para sostenerme ahí y que bueno y aceptar la voluntad del creador respecto a a lo que sucediera y tomar el lugar que el creador decida bueno el creador me puso en un lugar de máxima responsabilidad así es que voy a dar las gracias y voy a tratar de estar a la altura de las circunstancias y voy a hacer todo para eso eso digamos mi parte espiritual después de ahí me voy a ir a Washington y voy a tener un montón de reuniones ya estrictamente vinculada a a mi actividad como presidente electo o futuro presidente probablemente te reúnas con Trump o es una especulación esa eso no se va a dar en este viaje pero la reunión con Trump te diría que es casi un dato o sea hay personas que presenciaron esa charla y te diría que saben que es un dato hablando de personas que presenciaron esa charla está en este lugar acá está Fátima Flores la estamos viendo acá en este momento no me quiero meter en tu intimidad pero sí en tu rol de presidente ¿dónde vas a vivir? en Olivos ¿por qué? en Olivos y voy a trabajar en Olivos es decir a mí me fastidia mucho todo lo que es el el transporte esa pérdida de tiempo me pone de muy mal humor me quita tiempo y entonces mi idea es me levanto desayuno y trabajar hasta que las velas no ardan escuché por ahí por ahí cierto que ibas a tratar de revisar las normas y la constitución para quitar el rol de primera dama porque te parece algo anticuado para decirlo de alguna manera no lo he declarado públicamente pero me parece que es un concepto anacrónico porque corresponde a un momento distinto de la historia bueno digamos Fátima es un excelente ejemplo es una es un digamos ella en el fondo es una empresaria digamos ella es una benefactora social porque ha creado un producto que de mejor calidad un mejor precio en el cual le brinda satisfacción a una gran cantidad de seres humanos que voluntariamente van y la ven entonces me parece fabuloso que por ejemplo ella siga trabajando y que siga manteniendo su actividad porque justamente es algo que contribuye de manera muy positiva entonces me parece que es una figura que corresponde a otros momentos o sea pero igual digamos ok no es una batalla que la cual digamos o sea de las primeras porque la realidad es muchas cosas que hacer digo pero sin lugar a dudas digo consultaré a las mujeres sobre la apreciación de esto o sea bueno nuestra ministra de capital humano esa figura no le gusta nada por decirlo de alguna manera la de la primera dama pero y a Fátima tampoco Javier presidente probablemente no nos volamos sigo llamándome Javier te digo presidente ¿puedo hacer una reflexión? ¿cómo no? si un amigo tuyo cambia de trabajo ¿lo vas a tratar de manera distinta? si es el presidente lo llamo el presidente y lo voy a tratar de manera distinta porque tiene menos tiempo lo voy a tratar de manera distinta porque tengo y no y no y es natural porque no me dijeron estuve leyendo por ahí y recibiste mil llamados el día que ganaste la elección y no lo pudiste contestar a todos solo mil bueno eso por él probablemente sea la última entrevista no lo sabemos antes del 10 de diciembre cuando asumas ahí tenés la cámara ¿qué le dirías a los argentinos antes de asumir? que el momento que nos toca enfrentar es un momento muy delicado muy duro muy crítico que estamos al borde de la crisis más importante de la historia argentina y que me estoy ocupando activamente para elegir a los mejores para no solo evitar esa catástrofe sino para ponernos de pie e iniciar el proceso de reconstrucción nacional que a la postre nos vuelva el país más rico del mundo gracias Javier muchas gracias gracias Luis muchas gracias gracias gracias